Llegó el momento de presentarla a ella. Un gran momento. Un bolón que el fin de semana y ella la tiene clara. Nos va a hablar de todo lo que está pasando en el país. Bienvenida, Dominique Metzger. Brava, 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 brava. Buenas, buenas. Hola a todos. Con este programa Pide Pasarela. Pide Pasarela y que hay que hacer. Nos saludamos, pero nos saludamos igual. Mira lo que te vas a hacer, yo no te quería hacer. Esa cámara es tuya. Soy malísima para esto. Comela. Con la peor de las horas. No, no me va a salir. Bueno, me viene el look informal, Mariano. Me encanta, un jean para la mañana con unas botinetas queda perfecto. Reba o no. Y ese blazer con esa lencera es un imprescindible que hay que tener en el momento de levantarse a la mañana y decir ta, 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 ta. Estás vestida. Y aparte va para todo. Obvio, para todas las edades. Me encanta. Pasamos al libio. Vamos, vamos, vamos. El almohadón rojo es tuyo, diría Carmen. No te lo lleves. No me lo lleves. Siempre haces el mismo chiste. Me vengo acá. Chicos, qué difícil es reemplazar a Carmen, ¿eh? Un beso a Carmen. Un beso. Tiene una energía que es irreemplazable. Que amamos, la reina de la escena es Carmen. Sí. Carmen aparte siempre lo da todo. Sí, sé lo que es. Es una genia. Una resiliente. Sí, total. Y viene quebrada, hizo show con la mano que recién la operaron, pero mañana va a estar acá con nosotros. Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Te hicimos madrugar? No, yo madrugo, me levanto 5 de la mañana para ir a la radio. Estoy en Radio Continental de 6 a 9 de la mañana, Buen Día Continental, paso el chivo. Besos a mis compañeros. Y así que me salí de la radio y me vine para acá. Y después de acá, ¿cómo sigue tu día? Y después de acá me voy a mi programa en Todo Noticias, nuestra tarde, así que estoy mucho. Domi, ¿y cómo empezó este bichito de la noticia? Eras chica y ya jugabas a dar noticias con el tenedor, con el micrófono y a jugar a esto de informarnos al país. Mira, de chica jugaba, es más, tengo un video de la comunión de mis hermanos donde había una cámara y yo agarré el micrófono y hacía notas, le preguntaba qué le dijo el cura, qué gusto tiene la hostia, todas cosas así. Y me encantaba. Y después medio que me alejé un poco. Yo vengo de padres del mundo de la televisión y la comunicación, del lado de atrás de producción. Así que siempre me creí muy contenta y cómoda. Preparada para esto. Y preparada para esto. Después estudié, por supuesto. Pero me encantaba siempre. Lo siento muy afín el espacio de un set de televisión. ¿Y cómo llegaste a estar en un programa, a ser quien sos hoy? Porque hay un montón de chicos que me preguntan, ¿cómo entras a los medios? Es difícil, tenés que ser perseverante, insistir, porque vas a tener muchísimos, ¿no? Como respuesta o te dicen, bueno, dejadme acá el currículum que lo voy a mirar y ves que hay una pila gigante. Y decís, ¿y yo cómo voy a ser para que de esa pila me tomen a mí? Y tenés que insistir, insistir, insistir. Y a mí me pasó. Yo, de hecho, al canal había venido como ocho o nueve veces a dejar currículum a distintas gentes, recursos humanos en el sector de noticieros y no pasaba nada. Y hoy sos parte de un ladrillo del canal. Claro. Toda la vida. Y sí, muchos años. Toda la vida. Y se me dio. Y se me dio como una oportunidad que era hacer la noche, de 12 de la noche a 7 de la mañana como cronista de calle. ¡Guau! Que es un horario muy hostil. Difícil. ¿Qué te parece? ¿La tenés que bancar despierta toda la noche? No, mujer, claro. Y hacer cosas que son, ¿qué pasa a la madrugada? Choques, incendios. Son cosas que, no sé, una sesión larga del Congreso. ¿Cuál fue el lugar más difícil donde te metiste que tuviste miedo? No, miedo no. Yo, bueno, yo me he ligado un piedrazo, me cortaron acá 15 puntos y 5 puntos en la cara en una manifestación en Junín. Ese fue un momento como, este, feo. ¿Qué te parece? Sí. Y después he tenido, sí, las manifestaciones, viste, que empieza a volar por todo, por todos lados. Vos tenés que estar ahí como atento y saber trabajar en equipo para que no termines lastimado como en esas circunstancias me había pasado. Que, bueno, terminó mal porque tuvieron ganas de que termine así. De que termine mal, claro. De que termine mal. Sin adaptados de siempre, porque si manifestás pacíficamente no pasa nada. No sucede eso. Y hablando de manifestaciones, este finde fue protagonista una en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kitchener, donde hace días y días hay gente que está ahí, que se quedan a dormir. Y yo no te diría los manifestantes, los pobres vecinos. Sí. Los pobres vecinos es un barrio de gente grande, es un barrio de gente grande. ¿Cómo hacen para hacer sus compras? ¿Cómo hacen para salir y no tener miedo? Hay muchas mujeres que están con una persona que las asisten. Yo veía imágenes de señoras que llevaban las... ¿Cómo se maneja esa gente y qué tan poco nos importa? Mira, hay una realidad que me parece que tiene que ver con que el mundo de la política va por un carril creyendo que los temas relevantes y más importantes son los de ellos, con las cuestiones judiciales o pensando en poder político o qué va a pasar el año que viene. Que sí, que va a haber elecciones y va a ser un momento muy importante del país, pero que todavía hoy no lo es porque hay cosas mucho más importantes. Y me parece que después, por otro lado, vamos todo el resto de la sociedad con nuestras preocupaciones y con lo que nos pasa, que es el tema económico, dejar de hacer un montón de cosas que antes podíamos hacer. La suerte de... Nosotros tenemos trabajo, hacemos lo que nos gusta. Somos muy, pero muy afortunados, un montón de cosas. Podemos ir al supermercado. Sí, pero también hemos dejado de hacer cosas y también, qué sé yo, yo soy una persona que alquilo, no tengo auto propio, trabajo de los 20 años y el país no me dio eso. Me dio la oportunidad de hacer lo que me gusta, sí, pero no me dio la oportunidad, por ejemplo, de poder lograr tener una casa propia, tener comodidades. ¿Y qué te pasa con eso, Domi? ¿Te sentís frustrada en cierta manera que en el país que confiaste trabajar, siendo una conductora de noticias número uno, que no puedas lograr esos objetivos que son los básicos? No, me da tristeza, me da tristeza porque sé que es lo que le pasa a un montón de otra gente, que en otra etapa, la de nuestros papás, la de nuestros abuelos, llegabas a esas circunstancias. Y tenés un montón de trabajo. Y tengo un montón de trabajo, no es que... Exacto. Y tengo un montón de trabajo. Entonces digo, me da tristeza de decir, bueno, mira, con todo lo que uno hace no puede llegar. También cómo le pasa a otros, ¿no? Que están en la misma o que también, no sé, van del país, que sucede, que lo ves. Y digo, bueno, voy a buscar las oportunidades en otro lado. Y a mí me gusta acá. Yo me siento... ¿Nunca pensaste en irte? No, no, no. En un momento, pero cuando estaba en otra etapa mucho más chica, por ahí, ahí sí, lo pensé una vez, pero no lo hice. Y hoy por hoy no me iría ni loca de mi país, porque amo estar acá y... ¿Y tenés hijos? No, no, tengo sobrino. Sobrino, sobrino. Pero más allá de eso, hay gente que levanta y se van. Se van todos. A mí me gusta Argentina, más allá de todas las cosas que pasan. Pero no dejo de pensar en el entorno. Y pongo un ejemplo desde un lugar que es hasta, te diría, es cómodo porque uno tener trabajo y más de un trabajo, es cómodo. Es cómodísimo, claro. Para muchos, hay otros que están, viste, que muy complicados. No tenemos confort de vida, creo. Creo que en nuestro cotidiano, los que trabajamos, tenemos que dar gracias que trabajamos, pero el que no trabaja... Y te sentís culpable. Claro, te sentís culpable. Por ejemplo, no sé, conversaciones que vos decís, bueno, me voy de viaje, pero no sabés, hace mil que no me daban vacaciones, saqué con tarjeta, lo pagué en 20 veces, me prestó. Te da culpa decir que te vas de vacaciones. Incluso hasta uno inventa. Pero para mí eso está bien, me parece que eso por ahí es más de cada uno. Me pasa con Carmen Barbieri, que ella no se va de vacaciones, no sabe lo que es vacacionar. Le encanta trabajar, pero me parece sano que te tomes una semana o 10 días. A mí también. Porque es sano, yo lo necesito. Pero a ustedes no les pasa que cuando anuncian las vacaciones, hay un segmento de gente, ah, que afortunado. Que afortunado, vos estás en televisión y todo te va bien. Las vacaciones también pueden ser en tu casa. Donde sea. El hecho de desconectarte del celular, o en nuestro caso de las noticias, es el descanso mental, no importa donde sea que te vaya. Me parece que viene más por ahí. Hablando de esto, que vos decís que te genera culpa o que te hace sentir mal contar esto que es de las vacaciones, por ejemplo. ¿Te pasó alguna vez que te haya costado mucho dar una noticia? Porque tal vez era algo muy malo. ¿Te acordás ese momento? ¿Cuál fue? A mí me sensibiliza mucho todo lo que tiene que ver con chicos. La información me hace, me revienta acá adentro. Pero me acuerdo cuando, lamentablemente, yo me ha pasado, comparto y lloro. Me acuerdo con Fernando Baez Sosa, fui a la casa de los padres cuando se cumplió un año. Y yo esa nota con los padres la lloré de punta a punta. Pero estaba eso grabado. Dije, bueno, tratemos de sacar esas partes. Después cuando lo pasamos en vivo, me volvió a pasar lo mismo porque ver a esos padres tenían todo y tienen todo exactamente igual como lo había dejado el hijo. Qué tremendo, qué tremendo. Me abrieron el placar y estaba la ropa del chico, sus cuadernos, sus anhelos y sus deseos, lo que él quería hacer en un futuro. Y verlo de esta manera tan violenta, acuartado, y esos padres que es como que se detuvieron en el tiempo. Se quedaron ahí. Te afecta y te moviliza. Sí, eso me moviliza mucho. Domi, ¿por qué crees que en este país las cosas nunca tienen un cierre? Siempre, siempre quedan... O sea, pasó lo del submarino, sufrimos, lloramos, quedó en la nada. Pasa el caso que estabas comentando vos recién. La justicia, me parece que tiene que ver con la justicia que tenemos en la Argentina, que no es distinta a lo que pasa en la sociedad muchas veces y que cuesta mucho dar cierre. La justicia también me parece que es como una cuenta pendiente de este país, grande, de empezar a ponerse las situaciones y los pantalones, me parece... Al hombro. Al hombro y decir, bueno, seamos más expeditivos. En la justicia tenés un montón de recursos, instancias y apelaciones y puede terminar hasta en la Corte Suprema y eso puede llevar 8 o 10 años. Y para los papás de Fernando, si le decís 8 o 10 años por delante, es como volvernos a matar. Se lo mataron, se lo mataron. Volvernos a matar. Quiero aprovechar que te tengo acá y te quiero seguir preguntando sobre tu carrera, pero ¿qué opinás? A ver, es una pregunta fuerte, pero no te quiero hacer tomar partido, porque recién hablabas de la justicia y ahora Cristina Kirchner es como que está ahí de que la condenan, de que no, de que va a presa, de que no. Hay gente que dice que es inocente, gente que le dice el chorra de todo. De todo. ¿Crees que en caso que se compruebe que es culpable que igual no va a ir presa? ¿Qué respeto a la justicia? Es muy probable que no, que no vaya, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, recién lo que está sucediendo ahora es una instancia muy preliminar, son los fiscales que piden. El fiscal, obviamente la gente se enoja con los fiscales, los fiscales van a pedir, porque para eso están, ellos tienen que investigar y presentar pruebas y pedir. Pidió 12 años, ahora la justicia. Ahora la justicia va a tener que definir si la condena y si la condena a qué cantidad de años. Ya pasó, Dominique, esto. Ya ha pasado. El tema es que por la edad que ella tiene... Domiciliaria. Puede tener el beneficio de arresto domiciliario. Sí, claro. Y si ella sigue en un cargo, bueno, ahora es vicepresidenta, pero ella siempre ha estado en el Senado, y el Senado tiene una política que es hasta que no haya una condena firme, nosotros no destituimos a nadie. Entonces tiene como los famosos fueros, la protección del Senado, que puede también entrar en esa instancia, como lo hicieron con Carlos Menem, que murió y nunca lo sacaron de fuego. Claro. Que puede darse. Ella hoy es vicepresidenta, pero sí. El año que viene no sabemos políticamente qué va a ser Cristina, pero si se presenta como senador y queda difícil. Yo presa en un penal creo que no la vamos a ver, por las instancias que tiene la justicia, que va a llevar mucho tiempo, hasta que no tenga condena firme, pueden pasar años, y después el beneficio de la edad que ella tiene le va a dar, en el caso de que suceda, decir, bueno, domiciliaria. ¿Cuántos años tiene Cristina? Y tiene 60 y... Y entre 65 y 70. 67 años, me están diciendo acá. 67, gracias. ¿Ella sigue teniendo la misma fuerza política de hace unos años o ha perdido? Yo creo que perdió cantidad de fuerza política en número. Lo que sí tiene es un núcleo... Enorme. ...muy duro que es como, viste, la sigue a donde vaya, con lo que diga, con lo que haga, más allá de las situaciones del país, porque el país está complicado y este es su gobierno también, ¿no? Y me parece que la siguen. Si en representatividad sigue siendo tan grande, no, no creo que siga siendo tan grande. Quiero volver un poquito a vos, me encanta porque me contestás todo. Todo, todo. Tenés un gran presente, como vos decís, todavía no tenés tu casa propia, te gustaría. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Cuál es tu sueño o a dónde te gustaría llegar? Y a mí, bueno, a mí me encanta trabajar con las noticias, me gustaría como también por ahí el día de mañana poder ampliarlo a un poquito más relajado, porque mi estilo, mi forma, tiene que ver con un estilo más ameno, a poder hablar de otras cosas. Me encanta, lo sigo a ustedes en todo, desde las caulas de la moda, desde todo lo que pasa acá, Manísima, o con Ángel también, porque, viste, no soy de esas que dicen, yo no veo nada. Yo no veo televisión, las modernas, yo no miro televisión. No hago, no sé, me encanta, me encanta saber de todo y me gustaría como abrir un poco más el espectro en cuanto a la televisión, más allá de las noticias. La Dominique que vimos el otro día en la jaula, que estaba descalza haciendo la noticia. Es la Dominique que yo conozco, sí. Sí, es la auténtica, mirá. A ver, salí en todos lados. Estoy en patas. Está en patas y claramente está perfecta, impecable en el plano americano, pero uno mostró las patas y las tenías hechas, eso está bueno, porque si no te hubiera cascoteado. Viste, estaba bien. Tenía las manos y los pies hechos. ¿Saben quién hace lo mismo? ¿Quién? Que está siempre descalzo mientras hace la conducción. Gonzalito Rodríguez, que es mi compañero, pero en la radio, que no se ve. Bueno, ahí vos no sabías. Me da comodidad. Y yo estaba en el escritorio, estoy o descalza o con algún zapato bajo, informal, unas chancletitas, lo que sea. Sí, chancleteaste, las sacaste. Claro, entonces digo, bueno, si no me tengo que parar, viste que hay una que se resbala. Hay una que las satélites se van más para adelante. Entonces yo digo, si no se ve, yo me quedo así porque estoy cómoda. Si me tengo que levantar e ir para otro lado, me pongo los taquitos. Y bueno, me agarraron. ¿Y quién más lo hace de tus compañeros? No, de mis compañeros, soy el hazme reír de todos. ¿Sos vos? ¿Ninguno? De los que conozco, soy yo. Sí. No, no. Usan los zapatos y todo. ¿Y quién es el más divertido de las noticias? Que lo vimos al aire súper estructurado y después, en verdad, es puro chiste. A mí me sorprenden todos, que son todos divertidos, ¿viste? En general, todos. Mira, bueno, yo estoy con Fede Bimeyer, Dexter y Nacho Otero. Los dos son muy divertidos, nos divertimos muchísimo. Pepe Gil Vidal es muy... Es muy serio. Serio, pero gracioso. Es muy ácido. Ácido. Como ángel. Sí, es muy ácido. Han venido a la jaula todos. Sí. Y se han divertido y han sacado del de, como decimos, salir del closet. Han salido del closet con esa imagen divertida y espontánea, que si tienen que tirarse al piso o hacer gimnasia, se tiran. Y si les preguntamos noche corta, noche larga, noche larga, son bravos. Sí. Son bravos. Es que me parece que cambió un poco esa cuestión, esa imagen de el conductor o la conductora de noticias impoluta, perfecta. No me parece auténtico. A mí, a mi estilo, no me parece auténtico. Nadie es así. Vos no sos las 24 horas, ¿viste? No, seguro. Como una figura que estás todo el tiempo recto, perfecto. No sos vos, y me parece que tiene que ver con eso. El que es muy gracioso, que fue muchos años con él, es Santo Biasati. Mirá. Y que era todo lo contrario a lo que se veía. Me lo imagino a Santo, en serio. Te hace chistes, te cuenta anécdotas, gran contador de anécdotas. Ha vivido más vidas que nosotros tres juntos. Me encanta. Domi, y perdón. Sí, dale, dale, no, dale. Y después de tantos años, obviamente no te voy a preguntar el nombre, pero ¿hay conductores y conductoras que aún siguen dando mal la noticia? Sí, tenés, bueno, pero obvio, nuestro trabajo también es totalmente interpelable y tenemos buenos profesionales y no tan buenos profesionales. ¿Qué es dar mal la noticia? Las chicas lindas, por ejemplo, como hay otros. Que se equivocan. Las chicas lindas que hoy en día muestran imagen. Dicen cualquier cosa. Y que leen el telepromptero, lo leen con cierta rigidez, que tal vez no es tan fluido. ¿Estás de acuerdo en una mala espina, en una... Bueno, no recuerdo todas ahora. Pero mala espina ya refue, ¿cuántos momentos? Pero bueno, lo traigo ahora, bueno, Sol Pérez, ¿te parece que ha crecido? Sí, me parece que Sol creció y me gusta como... A ver, yo entiendo que uno tiene que empezar y crecer. Por ahí a lo mejor yo cuestiono que a veces las tiran muy, o los tiran muy, todavía tienen la formación necesaria, muy hacia adelante. Es muy difícil. Y por ahí, yo soy amiga de la escuela de la calle. Yo arranqué haciendo cronista de calle, donde te bancas el calor, la lluvia, Te curtiste. Claro, te curtis los gases lacrimos que no vuelan, el tipo que salís corriendo para ver si te contesta, y por ahí vas a una cuadra corriéndolo y no te responde nada, y vos tenés que estás en vivo. Eso es un laburo ambiado. Y el tipo no te responde, andas a hacer encuestas en vivo, y eso te forma, eso te prepara para después venir y sentarte en un set, en un estudio, y ya estás mucho más curtido. Yo soy más fan de esa escuela, pero entiendo cómo son los tiempos hoy, donde mucha gente ya salta directo a esa parte, y se le nota al principio que le falta. Después muchos mejoran, en caso de Sol. Sol ha crecido muchísimo. Sol tiene muchas herramientas porque estudia una carrera. Pero aparte, la ves interesada en lo que hace, la ves que lee cien veces mejor de lo que leía antes. No vas a comprar con Malespina. No, la traje a Malespina porque fue un caso en un momento donde todas las noticias y todas las conductores de noticias hablaban de Malespina. Sí, porque daba una noticia que se notaba que no sabía de lo que estaba. Que estaba leyendo y no sabía de qué tenía el contenido. Que también es un error en eso de las personas que toman las decisiones de decirle, ponela en cámara. Sí, no es culpa de ella. Pero no le pongas, no le ves a hablar del Down Jones. No es culpa de la bolsa, de las acciones, que no es su tema. Ni creo que sería mi tema tampoco. No lo haría porque no es mi tema, no lo sé. Exacto. Y una última pregunta. ¿Tenías un plan B en la vida o siempre fue este plan? No, obvio que tenía plan B y C y D. Y me encantan esas cuestiones. Hoy no me imagino haciendo otra cosa. Pero yo estudié cocina y me recibí. A mí, mirá, cocinera. A mí tenés competencia. Me encanta. Pero yo pensé que iba a ser cocinera profesional. Qué bueno. Y no, no. Fue por otro lado. La vida te va sorprendiendo. Y la vida me sorprendió. Creo que a todos nos pasó eso un poco. Gracias por venir. Un placer. Nos encantó escucharte. Encanta. Gracias. Y bueno, te seguimos viendo. ¿Dónde estás? ¿Querés repetir? En nuestra tarde. Los espero a partir de la una de la tarde, como siempre, en todo noticias. Y a las mañanas, si tienen ganas, si escuchan radio, en Radio Continental, la M590. ¿A qué hora te dormís? Si te levantás a las 5 con la manita. No, lo miro. Ustedes, duermos, dormís poco. Dormís poco. Ya te acostumbrás. Estás divina. Yo me muero a dormir. No puedo dormir poco. Vamos, mirá, mirá lo que es mi cara. Mirá la cara de ella que está. Estás en esplendio. No, yo no estoy en esplendio. No me mientas. Bravo.